Música Esperando están, los cómics de la cuadra en el mismo lugar Siéntelo real, con tanto miedo no quiso buscar Se hace tarde ya, almas nuevas esperando están Voces de mi barrio, aún siguen clamando Sonando está mi boca, ando predicando a la gente loca Camino por gracia del Dios viviente, ahora siente y date cuenta Camino por fe, Dios paga mis cuentas Será mi convicción o la fe, que puedo ver lo que muchos no ven Veo al perdido con amor, camino por el barrio el día de hoy Conozco la verdad, yo escuché la voz Ahora me quieren callar, antes no era nada Hoy me quieren comprar, esta voz quieren silenciar Yo no valgo nada, la verdad vale más Si no hablo yo, las piedras hablarán Cristo viene pronto, lo tienes que escuchar Vagabundos de las rutas, conciertos en callejones Balandros en el barrio, sonando las canciones Traemos libertad a los corazones Mejor tesoros en el cielo, que generar millones Yo también tengo una voz, y sin cubrebocas Vine a tumbarles el cantor El diablo está en derrota Yo tengo una voz, yo tengo una voz Los del reino, bro Yo tengo una voz, yo tengo una voz Directo de las calles de México Mister Khan, los del reino No está sonando la guitarra, bro Oh yeah 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 Oh yeah